Fue este personaje, escrito por Rómulo Gallegos, del que María Félix tomó la imagen que la mitificó dentro y fuera de la pantalla cinematográfica. Para que otra gente pueda hacer lo que yo hice, necesitaría ser como yo. La soberbia no es un defecto, la soberbia es una cualidad. Pues la gente dice que muy mal, pero yo me siento muy bien. Pero como siempre, dejando mentiras, ¿verdad? La gente para decir algo dice que estoy enferma, pero no es cierto. Pero el 8 de abril del 2002, justo cuando sus amigos se preparaban para festejarle su cumpleaños número 88, María Félix, la diva más famosa de México, fue hallada a muerte en el interior de su recámara. Ella había fallecido a la una de la mañana, pero la encontraron hasta las diez de la mañana. Su deceso fue sorpresivo. Casi, 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 casi me llega a pillar la muerte de ella en su casa. El inesperado fallecimiento, la actitud misteriosa que empleados y amigos tuvieron durante el funeral al no permitir ver el cadáver de la doña y su insólita designación de herederos, levantaron sospechas en torno a una aparente muerte provocada. Se suministraron, este, pues, algunos medicamentos, a lo mejor por error o por, o probablemente con una mala intención. En la siguiente hora, conoceremos las irregularidades que envolvieron la muerte de la doña y que desataron su dramática exhumación. El cambio del testamento tan cercano a la fecha de la muerte dos días antes, la coincidencia que podía parecer extraña de que murió el mismo día de su cumpleaños y sospechas que él pudo tener al no haber podido ver el ataúd abierto. Me dice, mire, cuando yo me muera, por favor no me deje que la gente me vea como muero, como quedé muerta. Encontraron el cadáver en el inicio de putrefacción en todo el cuerpo, la cara en el avanzado estado de putrefacción. Conoceremos la soledad y enfermedades que aquejaron a María en sus últimos años. Tenía artritis en las piernas, en las manos. Los más íntimos secretos de la doña serán revelados. Mi mamá era un Santa Claus, que me llegaba únicamente a Guadalajara a dar mis regalos. Pero en cuanto me tuvo con ella, me empezó a dar de tundas porque me portaba mal. Así como el homicidio que figuras políticas acallaron para no ensombrecer la mítica imagen de la doña. María tiene la relación con Rebeca Uribe, que es muerte en casa de María, luego llevará a un motel. El gobierno alemanista cubre todo. Y detallaremos el incestuoso idilio que la llamada mujer más bella del mundo sostuvo con uno de sus hermanos. No te puedo garantizar si hubo o llegó a haber la relación sexual. Había una relación enamoradiza entre el hermano menor de María y ella. Con un total de 47 películas, María Félix se convirtió en la más cotizada estrella del cine mexicano. Sin embargo, el glamour, la belleza y los desplantes que a lo largo de su vida la consumaron como la más grande diva del cine, contrastaron dramáticamente con el escándalo que desató su muerte y exhumación. Yo soy Atalas Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de María Félix.